Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón Pues si me quieres besar me envenenan tus besos ¿Por qué tú siembras el mal sobre mi corazón? Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir, pero no puede ser Si yo no te de olvidar, ¿por qué no puedo? Mejor me muero que dejarte de amar ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Quisiera que no fueras así Que tuvieras otra alma, que no me hicieras sufrir Pero no puede ser, si yo no te de olvidar Porque no puedo, mejor me muero que dejarte de amar ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo?